Como si el cielo llorase, como si el suelo quemase, como si se me clavase Y en cuchillitos de agua riegan mis flores de encaje Y en cada una de ellas una lágrima de sangre Como si el cielo llorase, como si el suelo quemase, como si se me clavase Y en cuchillitos de agua riegan mis flores de encaje Y en cada una de ellas Lo que hay debajo de tu piel no es simple Lo que hay debajo de tu piel no es simple Lo que hay debajo de tu piel no es simple No es simple Tu corazón vacío y tu bolsillo lleno Tu mundo quiere ser rico, nadie quiere ser bueno No existe nada que compre, un corazón sincero Me da lástima del pobre que solo tiene dinero Lo que hay debajo de tu piel no es simple Lo que hay debajo de tu piel no es simple Lo que hay debajo de tu piel no es simple Lo que hay debajo de tu piel no es simple Lo que hay debajo de tu piel no es simple Lo que hay de abajo Lo que hay de abajo de tu piel Simple Lo que hay de abajo Lo que hay de abajo